¿Y a ti qué tal te fue, Norteño? Muy bien, mi viejo, me afané un chillón. Bueno. RCA Víctor, ocho bulbos, onda corta, agarra Berlín, Moscú, Tla, Nepantla, con decirte que agarra hasta ratones, mi viejo. ¿Y a ti qué tal te fue, mi pera, el villo? ¿Qué, ya se les olvidó que yo soy gente decente, eh? ¿Y tú, sapo, qué tal te fue? Yo dos tapones de Cadillac y uno de Ford. ¿Y tú, Boronas? Me afané una cartera en un Roma, Mérida. ¿Cargada, mi viejo? Qué va, hermano, resultó ser de un profesor normalista. Ah, pero después me emparejé, me encontré una cotorra descuidada y le volé la bolsa a la brava. Ya, ya, ahí viene el jefe. ¿Tú es qué? Aquí, jefe, aquí nomás, todos bien, eh. Correctito, eh. ¿Qué tal les fue anoche? Corre mal, mi jefe, en toda la noche no pude dar ni un golpe. A mí ya me agarraba la chota cuando me iba a volar una llanta. Fíjense que yo me clavé una cartera vacía. Muy vacía, así que les pago mal a todos ustedes, eh. ¡No se hagan! Que yo los conozco perfectamente bien y no me van a tomar el pelo. ¿Oyeron? Tú te robaste un RC a Víctor, ocho bulbos, que agarra ratones. Y tú te clavaste dos tapones de Cadillac y uno de Ford. Y tú te clavaste una bolsa. ¡Azoten! ¡Azoten! ¡Azoten porque cuantóito! Quieta, Capulina. Quieta. Si esto me lo llegan a hacer los muchachos que tenía en Chicago. Chicago, Illinois. Agarro la Winsch, mister. La ametralladora. Contra la pared, volteados. Los acribillo. Los agujero. Te digo, los hago como sedazo de café. ¡Quítate! O la de rateros ignorantes. Lagunilleros. Nada más por esto no debería de llevarlos al golpe que hemos preparado el Peralvillo y yo. O la de zánganos. Para otra cosa deberían de tener gracia. Nada más para el medicino. Tú, sapo. ¿Ya tienes los datos? Sí, jefe. Sí, jefe. A mí no me digas sí, jefe, ni me hagas la barba. Ya sabes que me chocan los lamizcones. ¿Dónde vive? Londres, 1520. Londres, 1520. Atarantado. Tú, Peralvillo, no me vayas a fallar. Está todo arreglado, jefe. Eso es lo que quiero. Todo listo para que no vaya cerrón. Pongan sus relojes a tiempo. Pues, ¿cuáles relojes, jefe? Seguieron los tucos para hacer sus limosnas. De verdad, yo no sé qué hacé con el dinero, jefe, hombre. ¿Qué hago yo con el dinero de qué? Anda, está caravaneando con sombrero ajeno. ¿Cuál está caravaneando con sombrero ajeno? Te digo, si en algo estiman sus vidas, no se metan con la mía, que es privada. Un día voy a hacer un escarmiento con uno de ustedes, como hice en Chicago, Illinois, en un garage el día de San Valentín. Lo saben, maté a la banda, por menos que esto. ¡A todas! Le di en la torre. Está bien, jefe. Está bien, jefe. Si es que ya lo saben, esta noche a las nueve. ¡A las nueve! Jefe, no me da pa' la gasolina. ¿Cómo no me da pa' la gasolina? Ahí traes. No traigo, jefe. No traes, traes cinco pesos en la bolsa de arriba. Aquí. Allí. ¿Están acordados? Nadie, nadie se... Cállate la boca. Bueno, ya lo saben. Esta noche a las nueve. Vivillos. ¿No? Quítate, por favor. ¿Todos qué? ¿Todos qué? ¿Te quedas muy bien? ¿Ustedes tienen la culpa? ¡Aplácate, rey! ¡Véjame! ¡No te comprometas! ¡No, grisio! ¡Cálmate ya! Por favor. O la de escorianos. ¡Pura escoria! ¡Aplácate, la culina! ¡Cálmate! ¡Vamos, callos! ¡Que no se puede! ¿De la que nos escapamos, mano? ¡Qué bruto, mano! ¡Qué largo es el jefe! ¡Hombre, no hay manera de hacerlo topillo! ¡A ver tú, muchacho! ¡Apienta rápido estos señores! ¡Gracias, Búliver! ¿Para servir, señor? Como les iba diciendo, la culpa de que fallaron el golpe de la noche fue culpa del jefe. ¡A poco! Sí, hombre, fíjate que me la estaba cantando, yo le llené el estuche de la lira de chivas de pura plata. Y no se le va ocurriendo abrir adelante la gente y que se sale toda la mercancía. Y luego, pues casi nada, tuvimos que salir como trombochilladores, la música que fue toda hora comenzó a gritar. ¡Policía, policía! Y para que te cuento, dijo... ¡A ver si se callan los tres, señores! Oye, pero no te enojes, mi hermano. Ande usted más despacio, señor. ¿No ve que se me chivean todos estos ratones? ¿Qué culpa tengo yo que aquí venga puro ratero? ¡Shh! Bueno, oye, luego que es el jefe. También se chiveó. Yo salí detrás de mí. A mí se me hace caso desde Chicago, es puro cuento. Mira, mi viejo, no te mandes con el jefe, hermano. Charros, 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 que ya viene. No me mato, no me mato. Chale, 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 hombre. Ahora, no te adelanto. Yo callo. El cinco. ¿Cuántas veces que tengo dicho que cuando yo llegue dejen de jugar? ¡Pelaos roñosos! Pero no se enoje, jefe. No lo habíamos visto, jefe, perdón. No lo habíamos visto. Estamos muy ocupados. Siéntese, jefe. No me agarres. Ustedes no andan en cuatro patas porque se enojan los burros. ¿A poco están enojados por lo de anoche? ¡Francamente lo de anoche! ¡Puérame la verdad, jefe! ¡Cállense, cállense, cállense y cállense! Tengo preparado un golpe para la noche que los va a sacar de perros. El que quiera que me siga. ¿Dos qué? ¿No se los dije? Ya está ahí, hijo. ¿Qué hago, qué hago? ¿Qué hago de qué? ¿De qué? ¿De qué vas tú? Con lo que me denes. Si no te debo nada, ¿está todo? Lo caído, caído, mijito. No, 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 no traigo dinero. ¿Quieres que llame a la policía? No traigo dinero. Ahí te pago después. ¿Quieres que llame a la policía? Te estoy hablando. Ya sabes que viene en busca, mira. Tú siempre llorando. Siempre llorando. Ya. Adiós, rey. Adiós, David. Oiga, deme razón de su hermano. ¿De mi hermano? ¿Cuál hermano? Tu cuate, pues, cuál. Ah, mi cuate. Pues hace mucho que no lo veo. Ha de estar en los talleres. Adiós, mi rey. Adiós, Roberina. Pues ayer estuve en la Casa Redonda y me dijeron que ahí ni lo conocían. Es que él no está en la Casa Redonda, está en la cuadrada. Adiós, mi rey. Adiós, rey. ¿Qué? ¿Y para qué lo quería? Sabe que anoche le presté cinco pesos. Hombre, todo fuera como eso. A ver, Borolas. Más de jefe. Dame cinco pesos. Uh, tan temprano. ¡Oh, tan temprano! Adiós, buena. ¿Y qué milagro? ¿Por qué no trae ahora el uniforme? ¿Que ya no trabaja con el honorable cuerpo de la jurisdicción Chotal? Pues sabe que ayer me dieron de baja. Si no, ni hubiera molestado a su hermano. Lo agarraron en la machincuepa, ¿no? En el... En el... Compodiente, ¿no? No se apure, amigo. Aquí los amigos de mi hermano son amigos míos. Aquí tiene trabajo. Hombre, no sabe cuánto se lo agradezco. ¿Y cuándo comienzo? Eh, ya, desde luego, cuanto antes. Entonces nada más me permite ir a llamar a la casa por teléfono para decir que ya conseguí chamba. Orejas. Gracias. ¿Me hablar? ¿No habrá usted metido la pata, jefe? Ayer todavía andaba vestido de azul. A mí me late que ese cuate nos quiere tomar el pelo, jefe. ¿Cómo seros inocentes, francamente? ¡Silencio! Los inocentes son ustedes. Yo bien sé que el animal ese me sigue a mí. Pero tengo que liquidarlo. ¿Tengo que...? Oiga, jefe. Es muy peligroso si hace el vino azul. Jefe, jefe. No se comprometa. Mire, conmigo no cuente para eso, jefe, cálmelo. No, ya, maldito jefe, perdónenle la vida. Cobardes estos. Perdónenle la vida. Ahora que estaba ya dispuesto a echarme al plato a ese, que hace más de quince días que no mato a nadie, salen los angelitos con que perdónenle la vida, perdónenle la vida. Lo que pasa con ustedes es que son unos cobardes. Eso es lo que son. Listo, jefe. Dale cinco pesos. Pero si no, haz un trapazo, jefe. ¡Dale cinco! Pues ya digo, no y mil veces no. Ese tipo tiene que morir. El jefe tiene razón, vamos a matarlo. ¡Juega el pollo! A mí siempre me ha caído regordo ese barrigón. ¡Por sobre el muerto las coronas! Es el gusto de matarlo con sus propias manos, jefe. Mete eso, mete eso, mete eso, que te puedes fijar un ojo. ¡Para, jefe! ¡Para, jefe! ¡Párense, jefe! Quietos, por favor, que metas eso, te digo. ¿Por cuándo? Ya que ruegan tanto, le voy a perdonar la vida. Nada más por tratarse de ustedes. ¡Llorones! Mete eso, te digo. Pero ese tipo no se libra de una pambaciada como es debido.